Muy importante aclarar que dentro de todas las enfermedades genéticas podemos dividirlas en dos grandes grupos, las hereditarias y las no hereditarias. Entonces no siempre lo genético es hereditario, en el caso de la neurofibromatosis sí se trata de una enfermedad genética que además puede ser hereditaria. La parte tal vez más importante de este diagnóstico es que tiene lo que en términos médicos llamamos una expresividad variable, que para fines prácticos lo que quiere decir es que hay muchas manifestaciones clínicas con las cuales nos podemos dar cuenta de esta enfermedad. Siendo las principales, como ya lo habían comentado anteriormente, las manchas café con leche que habitualmente son grandes, no son como cualquier lunar, sino son manchas en niños pequeños mayores a 5 milímetros a medio centímetro y en jóvenes y adultos mayores a un centímetro. El cuerpo puede llenarse de estas manchas y de unos pequeños tumores que comienzan a crecer sobre el trayecto de los nervios y que llamamos neurofibromas. Todo esto a consecuencia de una alteración genética que puede surgir en una persona, nosotros decimos de nuevo, por una mutación nueva, o puede haberse recibido heredada de alguno de los padres. Cada niño o cada persona es diferente. Pero entonces sí debe de haber cantidad de gente que no sabe que esas manchas son por alguna enfermedad. Así es. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, el primer síntoma son las manchas y estas pasan inadvertidas o no se les da ningún cuidado, sino hasta que comienzan a aparecer otras lesiones que suelen ser más graves. Hablando de los tumores que comienzan a salir con esta enfermedad, los hay tanto externos, que son los más frecuentes, como internos. Y suelen ser los internos los que comienzan a dar más síntomas y más preocupantes. ¿Se pueden morir? No. En realidad, esta es una parte buena de la enfermedad de la neurofibromatosis, en que la mayoría de los tumores, aquí también hay que aclararlo, tumor no es sinónimo de cáncer. Lo que ocurre en neurofibromatosis es la aparición de tumores benignos, que difícilmente se transforman en cáncer. Pero que sus principales complicaciones son por compresión. Pueden comprimir algún nervio o alguna otra estructura y dar dolor o dar alguna otra molestia. Pero en sí no condicionan una alta mortalidad en los pacientes. Sin embargo, ya se ha visto que en comparación, por ejemplo, con personas sanas sin neurofibromatosis, la esperanza de vida es aproximadamente unos 10 o 14 años menor. Esto querría decir que el promedio de vida de pacientes con neurofibromatosis es aproximadamente de 60 años, cuando en personas sin la enfermedad, en promedio, también suele ser de aproximadamente 75. Entonces no está tan mal. Así es. De hecho, en ocasiones, los genetistas decimos, si nos dieran alguna enfermedad de tipo genético a escoger, una de ellas quizás podría ser neurofibromatosis. ¿Por qué puedes vivir normal y bien? O sea, no hay... ¿Necesitas un medicamento especial para funcionar? No. Todo depende de en dónde aparezcan las lesiones, los síntomas, las complicaciones que se van teniendo, y también la necesidad quizás de algún otro tratamiento o en casos extremos de alguna cirugía. Sin embargo, el problema es que estas lesiones, estos tumores, pueden aparecer en lugares tan importantes que las complicaciones sí pueden ser devastadoras. Ah, bueno, sí. Si saben, no, 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 o sea, se complica. Así es. Las principales complicaciones son cuando estos neurofibromas afectan los nervios de los ojos a un grado tal en que es necesaria alguna cirugía que incluso compromete el estado de ese ojo. Entonces podemos incluso a veces necesitar la inuncleación, o sea, la extracción de un ojo para poder continuar con una buena calidad de vida. Ponen un ojo de vidrio. Así es. Para ir perdiendo eso. ¿A qué tú no tomes tu ojo? Sí, sí, sí. Hay otras, este, hay otras complicaciones, pero no suelen ser tampoco más padres. Fíjate, pero qué interesante que a partir de que surge esto, hubo una mamá que estaba teniendo al niño, porque cuando no se dan cuenta las mamás, o sea, ¿en dónde estabas? O sea, ¿por qué hasta ahorita, no? Y sin embargo tú desde el principio sí como que ese sexo sentido. ¿Eso? De que algo hay, ¿no? Algo tiene. Sí, era lo que yo te comentaba, ¿no? El ser mujer también tiene todas esas regalías, ¿no? Ese es el sentido que difícilmente desarrollan los hombres con tanta facilidad como nosotras. Y, por ejemplo, mi esposo me decía, qué exagerada, ¿qué tiene que ver eso, no? No importa, qué más da, pero había algo que me decía que esto no era normal en mi hijo. Y fue lo que me llevó a la búsqueda de traducir esto que estaba sucediendo en mi hijo. ¿Nace esta fundación tú sola o es una sociedad? ¿Son varias personas o cómo es tú? Somos varias personas. Empecé yo, yo soy la fundadora, pero me di la tarea de empezar a buscar personas que tuvieran este padecimiento, muy apoyada por mi familia definitivamente. Entonces, fue como salimos hospitales, todavía recuerdo esos días, salimos a las calles y pudimos así encontrar a las primeras personas con las cuales empezar a reunirnos. El segundo sábado de cada mes, y a la fecha sigue siendo así, nos reunimos el segundo sábado de cada mes, fui buscando lugares, fui adaptándonos a diferentes necesidades. Y pues somos un grupo, somos una sociedad de personas, tanto de padres con hijos con neurofibromatosis, como de personas que tienen neurofibromatosis. ¿Y reciben alguna ayuda especial de algún hospital o de alta atención? No, la verdad no. Afortunadamente, como te decía, hemos encontrado médicos como el doctor Alejandro Martínez que se han unido a esta causa sin ningún interés, sino con el de ayudar, con el de tener toda esa humildad que yo admiro muchísimo en el doctor, para ayudar, para poner al servicio de los demás sus conocimientos y esa calidad humana. Entonces, tenemos una red de médicos aún todavía muy pequeña, con neurólogos, nuestro genetista, oftalmólogo, pero necesitamos obviamente más especialidades para que las personas que la padecen estén atendidas de la manera correcta. ¿Tienes otros como una clínica o algo así? No, no tenemos nada todavía. La verdad es que la Casa de Mis Papás es el lugar donde se nos ha permitido desarrollar en los últimos años esta asociación, pero no hay una clínica, es donde hacemos nuestra consulta masiva, es donde hacemos nuestras reuniones, y pues es donde estamos ahorita trabajando, pero pues ojalá que después de esta breve plática surjan ayudas, surjan manos. Y si hay gente que se acerque y que a lo mejor tenga la duda de que su hijo, porque también cuando tu hijo tiene algo así, no sabes de dónde acude. De hecho ya nos ha tocado atender varias personas, afortunadamente no solamente en el Distrito Federal, sino prácticamente toda la República, con ese tipo de dudas. Hoy en día nos ayudan mucho los medios electrónicos, el internet, y gracias a estos medios nos han podido contactar en la asociación. ¿Tienes alguna página? Sí, tenemos una página que es www.anfm.org.mx ¿Me repito lo más despacio? Sí, www.anfm.org.mx Pues para todos aquellos radioscuches, aquellas mamás que nos escuchan, que piensan que su hijo tiene eso, o ya les dijeron, y no saben a dónde acercarse, pues que vayan con Liliana, con todo gusto nos va a acoger ahí. Así es. Sí, una recomendación también es que se acerquen a la asociación, primero para verificar el diagnóstico. Nos ha sucedido que en un par de ocasiones, ya por algún criterio médico, se hizo el diagnóstico de neurofibromatosis, pero esta enfermedad se puede llegar a confundir con otras también de tipo genético, que tienen un curso completamente diferente. Algunas de ellas son mucho más benignas, otras no son tanto. Entonces sí es importante primero precisar con toda certeza el diagnóstico. Se han podido equivocar que lleguen y que no es eso. Sí, de hecho sí tuvimos alguna, un par de ocasiones en los que sí nos decían que tenían neurofibromatosis, ya fueron referidos con el doctor y afortunadamente pues no fue neurofibromatosis. Entonces, qué bueno, vamos, ¿no? Así es. Pero eso es lo importante de que haya un lugar a donde acudir. Así es. Porque a lo mejor puedes tratar al niño como que tiene eso y resulta que no es. Así es, sí. Hace ratito que mencionabas el interés de los padres por saber que tienen sus hijos y cómo tratarlos. Ese interés está. El problema es que no tenemos la información suficiente, incluso entre los mismos médicos, sobre este tipo de enfermedades. En muchas ocasiones otras enfermedades se pueden confundir con neurofibromatosis o las características de la neurofibromatosis pueden pasar desapercibidas para cualquier médico general. ¿Hay algún porcentaje o algo así de la enfermedad? O sea, ¿de cada determinado niño? La frecuencia más o menos, pero no tenemos, ese es otro punto importante. No tenemos estadísticas confiables, al menos acá en México, sobre la frecuencia de la enfermedad. Precisamente porque también llega a ser una enfermedad hasta cierto punto benigna, mucha gente puede padecer sus complicaciones sin buscar ayuda médica. Entonces, en muchas ocasiones no se tiene un registro de este tipo de enfermedades.